¿Cuál era el último? La sumatoria de infinito de n igual a 1 de n elevado a n partido de n A ver si esto converge o diverge ¿Se ve llenando raíz en el román? No Usa el ordenador ¿Qué hago? Tenía que sacarle que fuera uno más Tengo que hacerme el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n Entonces tengo que hacer este límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a n menos 1 más 1 que sería 2 elevado a n partido n más 1 al cuadrado más 1 partido 2 elevado a n menos 1 partido en el cuadrado más 1 partido en el cuadrado más 1 y lo voy a poner bonito Esto va a ser esto por esto partido esto por esto esto sería 2 elevado a n menos 1 por esto sería cuadrado del primero más 2 elevado a n más pulgar el segundo más el doble primero por el segundo más 1 2 elevado a n entre 2 elevado a n menos 1 es 2 ¿Vale? ¿Si o no? ¿2n partido de n-1? No, 2 elevado a n partido de 2 elevado a n-1 Perfecto Ah bueno, claro Sube para arriba Esto es 2 elevado a n partido de 2 elevado a n por 2 elevado a n-1 Queda 1 partido de 2 elevado a n-1 Queda 1 partido de 2 elevado a n-1 Es que viendo que aquí hay 1 más que aquí Es que esta 1 tiene que ser 2 Y finalmente me queda ¿Sabes que tiene esto? Eso es a 2 A 2 Por tanto la serie es Divergente La serie es detergente ¿No te voy a perder? No